Música Sean bienvenidos a esta nueva cita aquí en el programa Reporteros, donde analizaremos los siguientes temas. Música Llevamos a Samsea la ropa de segunda mano que podemos encontrar sobre todo en los mercados. Los comerciantes la traen de otros países como Camerún, Benín o España. Aunque tienen un bajo precio, los comerciantes dicen que últimamente se vende poco. Hoy conocemos el porqué. Música La tela africana llamada popó sigue cobrando éxito cada vez más en nuestra sociedad, aunque sufre modificaciones adaptándose cada vez más a la ropa occidental moderna, no pierde su esencia. En unos minutos visitaremos las astrerías donde podemos encargar estos vestidos. Todos estos temas los analizaremos hoy en Reporteros. Antes de recibir a nuestro invitado, les invito a ver el siguiente video para comprender mejor qué es el ASAMSE, un trabajo hecho por nuestros reporteros. En la mayor parte de los mercados y otros puntos de la ciudad de Malabo, se lleva a cabo un comercio de artículos llamados ASAMSE. El término ASAMSE se usa para referirse a toda ropa de segunda mano. Proviene del FANG ASAMLE, que significa remover. Música La mayoría de estos artículos son importados y vendidos por comerciantes guineanos a precios asequibles. Los lugares donde se pueden encontrar estos productos son los mercados, aunque según dicen algunos comerciantes, otras personas los adquieren en el mercado, los llevan a la lavandería y los colocan en sus tiendas como si fueran prendas nuevas. Música Como podrán observar, aquí también se puede encontrar otro tipo de artículos, tales como muñecos, zapatos y todo tipo de prendas para vestir. Música Hola. Hola. Si, compras la ropa de ASAMSE? Si. Por qué? Porque me gusta mucho y la ropa de ASAMSE son muy durables. Quiero saber si frecuentas en ASAMSE. No, no frecuento mucho en ASAMSE. ¿Pero alguna vez has comprado alguna ropa de ASAMSE? Bueno, sí, pero lo que más me gusta de ASAMSE son las chancletas, porque tienen más tiempo que las chancletas que compramos en las mujeres que salen de España, esas chancletas que salen a 5.000, porque en menos de una semana ya se han gastado y las de ASAMSE duran más tiempo, o sea, que las puedes tener durante un mes, dos meses por ahí. Música También se llaman ASAMSE a las bolsas de mano, la ropa interior de ambos sexos y otra gran variedad de artículos. El 95% de los artículos denominados ASAMSE provienen de países como Nigeria. Los traen aquí vendedores nigerianos y los nativos guineanos los adquieren en España. Pueden ser clasificados de dos formas. Los denominados SUBE, que son aquellos artículos recién llegados y los llamados restos, es decir, aquellos cuyo tiempo de venta ha caducado. Esos restos se estrenan casi siempre en el suelo y son mucho más baratos que los llamados SUBE. Música Perdón, quiero saber cuánto tiempo llevas vendiendo ASAMSE. Casi ya estoy como puede decir como 6 años hasta ya vendiendo ASAMSE a que mercado. Música ¿Y ha notado algún cambio desde que vende? ¿Algo ha cambiado? Vale, vale, lo que vendemos vale, gracias a Dios porque lo que vendemos pasa bien. Yo traigo mis zapatos de Camarón desde 2006. Ahora que tengo un poco de cantidad, por eso eso que tengo ahora los traigo de Lomé. ¿Y qué tal los precios? Vale, en Lomé no tiene los mismos precios que Camarón. Los precios de Lomé más, más que así hay buenos zapatos ahí. Aunque son caros, pero hay buenos zapatos ahí. Vale como pantalón, depende de la calidad, ¿me entiendes? No, porque lo que es diferente es calidad. Puedes comprar este pantalón ahora como 5 mil flanco. Cuando llegas aquí tú puedes aumentar como mil o dos mil a venderlo. Depende de la calidad. Porque, puedes decirle ejemplo, ese pantalón que llevo, yo lo puedo venderlo a 15 mil o 18 mil. Pero uno de ahí que está ahí lo puede venderlo a 5 mil porque no son misma calidad. Así. En la compra de ASAMSE participan personas de todas las edades. Las mujeres y los estudiantes son los que mayoritariamente adquieren estos productos. Bien, como hemos dicho previamente, no solamente los mayores pueden encontrar su lugar en lo que es la venta de la prenda usada, sino también los más pequeños de la casa y lo que es más, a precios mucho más asequibles. Hablando de ropas, pocas veces compro ropas en la ASAMSE porque no me gusta tanto, ya que son ropas usadas. Y, o sea, que lo que uno ya usar no puede tener más valor que lo que compras en una tienda, ¿no? Por eso a mí, bueno, no frecuento mucho en la ASAMSE. A veces algo que compro de 5 mil en la ASAMSE y cuando voy a la tienda me lo dicen a 15 mil o 20 mil francos y las cosas de ASAMSE son durables que las de la tienda. La ropa usada o llámese ASAMSE es muy popular en nuestra sociedad. Esto es mayoritariamente por su calidad y, como no, por sus bajos precios. Y ya tenemos aquí a don Mohamed Awal, él es sastre y diseñador de ropa africana. Buenas tardes, Mohamed. Muy buenas. ¿Cómo te sientes al invitarnos aquí, al ser invitado aquí en este programa? Muy bien, me siento muy bien. Muy bien. Porque es mi primera vez de subir el plató de televisión a Zona. Televisión a Zona, vaya, qué bien. A ver, Mohamed, queremos que nos ayudes a abordar temas muy importantes, muy importantes. A ver, en primer lugar queremos saber por qué es importante el negocio de la ropa de segunda mano en Joneo Pactorial. Bueno, ese tema que es un poco difícil, ¿no? Porque es importante porque uno puede decir que no tengo nada que hacer. Y no tengo otro negocio que hacer con la ZAMISI, todo el mundo ha metido negocio en la ZAMISI. Porque también puede estar alimentando a su familia y él prefere entrar a la ZAMISI. Bueno, por eso de esa parte es importante que uno que vaya a sentar que no hace nada. Que no haga nada. Sí. Es muy importante para las madres que dicen que no se van a quedar ahí en casa. Prefieren hacer algo para alimentar a su familia. Y a ver, Rinos, ¿es cierto que la ropa de segunda mano tiene un mercado objetivo, un público concreto? ¿O lo compran todos los públicos? Bueno, ropa de la ZAMISI casi es para todos los públicos. Porque se suele decir que la ZAMISI es para los pobres. Pero cuando llegas al mercado, ahí mismo te verás que los que compran también, aunque tienes que encontrar camisa que es buena ahí, te compras. Luego la compras. Y no dejan la ropa de la ZAMISI solo para los pobres. Es para todos. No, es para todos. A ver, dinos, si más o menos, sabemos que no tienes las estadísticas, no lo haces tú. A ver, dinos, más o menos, ¿qué ropa tiene más venta? ¿La ropa de segunda mano o la de las tiendas? Bueno, la segunda mano tiene más venta. Sí. Sí. ¿Y por qué? Porque si vamos a mirar a la mayor gente, personas que tienen dinero para poder entrar a tienda, comprar vestidos de 20 mil o 50 mil o 10 mil, no son muchas que los que no tienen dinero para poder ir al mercado. Hemos comprado ropa de 3 mil o 2 mil, 500 vestidos también. No todos tienen esa posibilidad. No todos tienen esa posibilidad para poder comprar dentro de tienda. Sí. Así es. Aunque ya sabemos que hay muchos que dicen que no, no puedo vestir ropa de ASAMSI, que es muy barata. No, eso es dicho. Es un simple dicho. Es un simple dicho. Porque la mayoría dice así, tú compras algo, te ven a lavar, a planchar, cuando ya le ve que es marca, te lo compras en tienda. Sí. Porque nadie no estaba ahí cuando te compraba ASAMSI. Y como lo han dicho nuestros reporteros también, que las hay que compran la ropa usada, o sea, ropa de segunda mano, y luego la lavan para luego colgarlas en sus tiendas y revenderlas, pero ya a un precio muy elevado, no al que lo han comprado. O sea, en fin, es para todos los públicos. Según Mohamed Awal, a ver, dinos, ¿podemos encontrar la ropa de tela africana? Tú como confeccionista de tela africana, ¿podemos encontrar la ropa de tela africana en ASAMSI? Bueno, primero lo que se llama ASAMSI es que algo que antes me de usar. Sí. Después le envía aquí a África, nosotros le llamamos ASAMSI, ¿me entiendes? Sí. Pero ropa africana es difícil que uno va a vestir. Después le vuelve más a sacar, a doblar para ir a vender con otra persona. Por eso no es difícil ver ropa africana en ASAMSI. Pero si le ves también, es nuevo, que hay que coser otra parte para venir a colocar ahí a vender. Ya. Entonces ropa africana viene en ASAMSI. No viene en ASAMSI. No, no. O si viene, pues es muy difícil. Difícil. Muy difícil. Pero no sé quién va a vestir esto. Vaya, el ASAMSI tiene muchísimo de qué tratar en nuestro país, pero ya sabemos que usted se dedica sobre todo a lo que es la tela. Y sabemos también que muchos guineanos van en muchísimas astrerías en busca de ropa a medida. A ver si le parece, le invito a seguir el siguiente video que han preparado nuestros reporteros, que tiene que ver mucho con lo que es la ropa de tela africana. Al igual que la cultura, la música, la gastronomía, la escultura, el folclore, las danzas, la moda o la manera de vestir, es también un valor identificativo muy importante para una nación. Las prendas y vestidos que llevan nuestros ciudadanos en las calles y avenidas, así como en los lugares públicos y privados de nuestras ciudades, representan un mosaico de identidades culturales y tradiciones. Una sea de identidad de la riqueza étnica que compone Guinea Ecuatorial. Por lo general, cada cual se viste como más le gusta, y dependiendo de la forma en que prefiere ser visto entre los demás. En el caso de Guinea Ecuatorial, un país donde la cultura occidental se fusiona respetuosamente con la cultura autóctona, la moda y la forma de vestir es muy variada entre la gente. En el vestir, las mujeres suelen ser más vanguardistas a la hora de combinar colores y estilos europeos con toques puramente del país. Los vivos colores del popó o el cabá, junto con trajes de tarianas, se juntan entre la multitud, revelando las más puras de las expresiones de la mura de cada persona. Para tener más información acerca de la valoración que hacen las mujeres y los hombres de la moda guineana, nos hemos dirigido hasta la modistería Nimi La Socia. Vamos a hablar con su responsable, la señora Guadalupe Andeme. Vengan conmigo. ¿Desde cuándo usted hace ese trabajo? Desde hace muchos años. No puedo calcularlo. Solamente que es un trabajo que aprendí de niña hasta esta parte. Yo aprendí mi trabajo con las monjas españolas. De ahí fui perfeccionando más con corte africano y corte europeo. ¿Cuáles son los que más se encargan vestidos aquí, los hombres o las mujeres? Bueno, en cuanto a los encargos, los que más se encargan son las mujeres, pero los hombres también, pero de veces en cuando, cuando uno está necesitado. Y en cuanto a la venta, ¿quiénes más compran? La venta es como los encargos también. Ya sabes que es una sastrería. No se vende tal como una tienda. Vendemos a través de los encargos. Tal como andan los encargos, así anda también la venta. Sí, señora Guadalupe, para concluir, si un joven o una joven quisiera hacer ese trabajo que usted está haciendo, ¿qué es lo que le aconsejaría? En cuanto a un joven necesita aprender este trabajo, yo le aconsejaría que tiene que espabilarse para hacerlo, porque se necesita mucha paciencia, mucho coraje en cuanto al cliente, en cuanto a la forma de trabajar. Es un trabajo que necesita mucha vocación. O sea, si no tienes paciencia, no puedes hacerlo. ¿Qué valoración hace, por ejemplo, de la moda guineana? Vale, la moda guineana es importante para nosotros, porque cuando llevamos cava, nos sentimos más responsables que lo que llevo ahora. Porque al ver que llevo esto es porque siento calor y que vengo a clase. Y cuando se trata de la moda tradicional, fan, me siento más mejor cuando he visto cava. ¿Usted se siente elegante cuando va en popó o en cava, por ejemplo? Sí, me siento elegante cuando voy en popó, porque ahí sé que no me pueden ver, cómo es la estructura de mi cintura, de mi cuerpo. Pero cuando llevo cava, todo eso está cubierto. Mi cuerpo está cubierto y me siento más responsable. ¿Y ahora te vas a vestir así por la temperatura? Sí, porque hay mucho calor y demasiado calor. ¿Te gusta más la moda occidental o la moda típica guineana? No me gusta tanto la moda africana. Me gusta tanto la moda occidental, como yo mismo he visto. No hace falta mencionar más palabras sobre la moda africana, porque tanto no me gusta. Solamente me voy con la moda occidental. Aunque soy un africano, pero me gusta tanto la moda occidental. ¿Usted se siente elegante cuando llevas una alazi o sariana, por ejemplo? No, nunca he comprado una traje de alazi, ¿no? Solo compro vaqueros, las camisetas, todo eso. Y no me puede costar el dinero para comprar una traje de alazi. Por eso no me gusta la moda africana. Me encanta tanto la moda occidental. Como lo habrán comprobado, todos y cada uno utilizamos la moda para identificarnos a nosotros mismos. Aplicando nuestras propias preferencias para resaltar entre los demás. En ese caso, las sastrerías son los laboratorios donde las ideas y la moda se convierten en realidades palpables que se pueden ver y tocar. Uno de los lugares donde mejor se expone la moda suelen ser los mercados. Este es el mercado de Semu, es el más grande de Malabo. Vamos a ver qué secreto nos guarda. ¡Gracias! 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 Después de estas reflexiones, es justo decir que la moda es la expresión que cada persona hace de sus profundos sentimientos internos de la manera en que quiere ser visto y la necesidad de darse a conocer sin utilizar palabras. Según muchas, el traje africano, la ropa africana nos identifica y yo creo que es así. Nos identifica a todas las africanas y otras dicen que hace saber que esta mujer está casada. No sabemos qué es lo que nos dice el señor Mohamed Awal. A ver, dinos Mohamed, ¿qué tienes, qué puedes decirnos sobre estas opiniones de las jóvenes ecuatorianas acerca de la ropa africana? Bueno, en primer lugar es cuando se dice africano o a decir guineano, no solamente identidad o tal, es sobre algo de cultura también se identifica personas de qué país es. Contando que tú eres africano, cuando te lleves atrás africano ya sabrás que eso es guineano. Como yo lo llevo ahora. Justamente. ¿Cómo te sientes cuando estás dentro? Muy, 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 señora, muy responsable. Muy bien. Por eso está bien africano también que aprende de llevar cosas de África. A ver, dinos, ¿por qué la gente acude más a su sastrería? ¿Por la exclusividad o por el precio? Bueno, mi sastrería, algunos van porque les gusta mi trabajo. Sí. Y algunos también van porque mi precio, cuando tienes pobre yo te entiendo que tienes pobre. No tengo mucho precio, muy grande para poder despachar clientes. ¿Usted vende telas y confecciona trajes desde cuándo, desde qué tiempo? Bueno, pensé en vender esas cosas desde 2004. Sí que yo empecé de lanzar cosas de traje africano. Pero, no sé, no, como, en ese tiempo no tenía tienda. Porque si tú vas a mi tienda no está, no. Pero si vienes a mi sastrería, vas a encontrar calidad que tú quieres. Y tú compras, te lo cuesta también. ¿Y qué le llevó a dedicarse a la venta y confección de telas africanas? ¿Qué le motivó a hacer ese trabajo? Es lo mismo que acabo de pensar primero. Porque yo soy africano. Sí. Sabe que cosas africanas también me van bien. Sí. En lugar, también puede ir usted bien, lo demás también. Entonces, ve que toda la gente va al mismo negocio, diferente. Como, no, me voy a España a comprar, a poner tienda. No, por menos nosotros mismos tenemos algo en África. Sí. La cultura africana. Que si tú también te pones negocio de esto, vas a ganar. Vas a ganar. Porque gente que solemos ir a comprar en Europa, cuando ellos están aquí, está también para comprar de nuestro, de África. Sí. ¿No es así? Sí. Pero si ellos vienen a encontrar aquí de Europa, ¿cómo van a comprar? No van a comprar. No pueden comprar. Por eso tiene que yo me lanzar parte de África. Que yo decidí estar con África también. A ver, y nos, más o menos, ¿qué prendas tienen más venta? ¿Las importadas o las prendas que se elaboran aquí? Bueno, las importadas, porque los que van a traer en Nigeria, Camerún, ahí se encuentra que, bueno, se cuesta un poco barato. Entonces, cuando él ven a poner en su tienda también, pone precio para poder ganar su parte. Para poder ganar, sí. Entonces, nosotros que estamos aquí, tenemos problemas que, como te llevas así, Sí. Antes que yo pueda sacar un diseño ese igual, tal vez puede gastar 20 mil. Sí. Para quitar ese diseño. Si yo lo voy a vender, lo cuento y me va a salir. Muy caro. Tal vez va a poner 50 mil. Muy caro. Así es. Porque tenemos que mirar la tela, está el hilo, está la máquina, mano de obra. Mano de obra. Todo lo demás. Todo eso. Todo. De verdad que cuesta mucho. Pero sí, yo creo que lo más importante es la calidad. Calidad. Y no la cantidad. Calidad. Hay que mirar cuánto dura, cuánto te puede durar una cosa. O sea, qué valor tiene la ropa que llevas. Y no solo mirar que eso lo han comprado barato, porque bien se dice también que el precio refleja la calidad del objeto. Por ejemplo, eso que lleva así, la va a lavar más de tres o cuatro veces, pero cada día que tiene un poquito en la plancha, está igual como esta. Vaya. Nos damos cuenta de que hay muchísimas minisastrerías. En cualquier parte de la ciudad de Malabo que te vayas, te vas a encontrar con una minisastrería. Yo me pregunto, ¿por qué no pueden abrir una industria? ¿No ven que puede ser un poco más rentable? Bueno, ese caso es grande. ¿Grande? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo vine de Togo, otro viene de Ghana y otro que viene de Mali. O sea, ¿tí crees que esas dos personas? Si vamos a unir, si podemos entender, no podemos entender, porque él vendrá con su talento. Porque él ha venido a buscar, ha venido a buscar, pero desde ahí hay problemas. Entonces, para que uno pueda, podemos unir a hacer una, a hacer así. Tal vez te quiero enseñar que tú eres más que yo. Yo también quiero enseñar que yo soy más que tú. Más que tú, sí. Entonces, para que no traes problemas. Porque hay mucha gente así. Cuando viene de viaje, suele pasar antes mi sastrería. Mi sastrería que te está allá, ha recibido mucho sastrer ahí. O sea, cuando viene, va a tomar más de dos meses o tres meses. Sí. Aprender más. Sistema de aquí, de Guinea, forma que la gente lleve esa ropa. O sea, cuando hay tres meses así, él mismo se va a comprar su máquina. Sí. Cuando yo va a la sastrería, tiene que, patrón, Mohamed, patrón, es por eso, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad que si seguimos hablando de ese tema, podríamos llegar hasta el amanecer. De verdad, es caso grande. Es muy, muy grande. Sí. Primero lo que es conservar la cultura y luego ir vestidos de africanos, ir vestidos de lo que somos. Muchísimas gracias, Mohamed, por acompañarnos. Para mí, lo que podría aconsejar también al público es que llevar ropa africana, eso se llama África. Porque ropa africana no tiene, como se dice, la región o tal. Porque uno dice que cuando yo llevo ropa así, no puedo ir a la iglesia. No, no. Entonces, para hablar de cosas de Dios, no tiene cosas de ropa. Si vamos a mirar a través del tiempo de Jesús, no había chaquetas. Pero los pasadores visten chaquetas ahora para ir a iglesia. ¿Por qué no se puede vestir traje africano como estas cosas? Para ir a iglesia también. Muchas gracias, Mohamed, por acompañarnos en este programa y esperamos volver a tenerle. Y nosotros nos vamos despidiendo con ustedes. Nos despedimos de ustedes normalmente y prometiéndoles otra nueva cita la próxima semana. No se lo pierdan porque nosotros traemos más temas de actualidad que nos preocupan a todos y que se pueden resolver vuestras dudas. Hasta la próxima semana.